¿Qué es la relación entre filosofía y literatura? 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 ¿Cómo ellos lo van a llamar rápidamente el hombre ético o el hombre absoluto? Si queremos realmente entender los problemas humanos y como dice Schiller, tener una propuesta política para abordar la realidad, es esta mirada complementaria entre el arte y la ciencia, entre la estética y la filosofía la que deberíamos realmente abordar. Gracias. 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 Gracias.